duras, grasita, azúcares y dulces, es importante consumirlos. Y la otra característica para hablar de una alimentación saludable es que sea fraccionada. Fraccionada quiere decir comer varias veces al día. Por eso es que cuando uno va a mandar el nutricionista o cuando el paciente va a mandar el nutricionista, usted antes me está poniendo a comer menos, diré más, pero no es que me esté mandando a comer más, sino que es que estoy comiendo lo mismo, pero más fraccionado, porque mientras más veces coma, más actividad física va a tener el organismo y eso va a incidir en la quema o en el gasto energético del organismo. Entonces, balanceada, fraccionada y variada. Esas son las tres características de una alimentación saludable. Sheina Velázquez juntó dos de sus pasiones para llevar una vida saludable al 100%. Soy Sheina Melisa Vélez, tengo 30 años. El yoga y el método de vida saludable en la alimentación son mi vida. Tenía un estrés, una ansiedad, era una vida caótica. Aparte del dolor físico, no hallaba una tranquilidad ni mental ni física. Vivía acelerada, me levantaba muy temprano para poder hacer las cosas que tenía programadas al día, pero no sacaba tiempo para mí. Tuve un momento de estrés muy grande en mi vida y tomé la decisión de coger ese conocimiento que tenía en yoga y ser el ejemplo, tomarlo para mi vida. Cuando viví el ejemplo en mi propia vida, de qué funcionaba, de qué tenía hechos para demostrarle a la gente que esto puede funcionar. Decidí entrar de lleno a esta etapa. La gente comenzó a buscarme y comenzamos juntos a planear ese método de vida. Hola, la señora Victoria, por favor. Sí, hola, ¿qué más? Buenas, yo soy Sheina, mucho gusto. Hola, ¿qué más? Un placer. Bien, gracias. Y a ustedes. Les hago la visita, llevo un test en el que le hago ciertas preguntas. Pasamos a hablar de cómo debe ser su alimentación y le agregamos las asanas, que son de yoga, para ir moldeando y reducir ese estrés que tiene la persona. Vicky, te voy a hacer un test del que ya habíamos hablado por teléfono. Son tres preguntitas. Dime qué tipo de cabello tienes. Hueso. ¿Cómo es tu digestión? En este momento, el día de hoy, ¿cómo amaneció tu digestión? Lenta. Mantenía dolores de cabeza diario. Tenía que tomar tres o cuatro veces analgésicos en el día. Era una llenura, una pesadez cuando comía. Hasta que me diagnosticaron colon irritable. En este momento, en tu vida diaria, el yoga va a cambiar. Vuelvan a subir. Y va a modificar ese estado emocional. De ira, de incomodidad, de apatía, mal genio. Y a medida de eso, vamos moldeando nuestro cuerpo para que se desinflame el abdomen. O sea, vamos a activar el acne. El yoga me ha dado tranquilidad, me ha dado energía. Y he sentido mucha tranquilidad. Desde que lo estoy practicando. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué vas? Bien. Bien, gracias. Aplicamos, en ese momento, recetas. Desde la más fácil hasta la más complicada. Y a esto le agregamos productos que la persona suele consumir siempre en casa. O que tiene la mayoría de las veces en su nevera. Vamos a preparar una cazuela de verduras con una salsa de maracuyá y semillas de amapola. Los beneficios con esta alimentación serían que vamos a atacar en este momento, primero, el colon irritable que tiene. ¿Cierto? Ajá. Y lo demás... Y lo demás... Por eso tanta verdura. Por eso tanta verdura. Para que sea más rápido el intestino. Luego, todo este proceso se ha mejorado bastante. Todavía me falta, pero ahí vamos. Por la alimentación puede dejar un poquito de tomar tanta pastilla. Sí, vamos a reducir ciertos medicamentos. Por eso es que te quité el café, el chocolate y lácteos. Cuando la alimentación es mala, no tenemos salud. Cuando tenemos salud, no necesitamos medicina externa para tener un cuerpo sano. Vicky, recuerda que en todos estos platos que estamos aquí hay tres porciones diferentes en los que vas a encontrar la proteína, las verduras y la pasta que fue el plato que escogiste como tu favorito. Las nuevas tendencias de alimentación satanizan las carnes rojas. ¿Es verdad o es un mito que son tan malas para la salud? A ver, yo pienso que un alimento no es malo como tal. Es más los beneficios que trae el alimento para la salud. Sino que a menudo las carnes rojas se han ido asociando con enfermedades crónicas, como enfermedades del corazón, por decir algo. Algunos tipos de cáncer, enfermedades renales. Pero entonces es importante mirar cuáles son las enfermedades de base que yo tengo. Si yo, por ejemplo, tengo una enfermedad renal, tengo que reducir el consumo de proteínas, pero de todas las proteínas. No solamente la de la carne roja. Si yo necesito, por decir algo, más contenido de hierro porque tengo anemia, yo tengo que consumir el mejor hierro que hay, que es el que está en las carnes. Entonces, no es tanto el consumo de la carne si es buena o mala, sino mi estado de salud individual, si me permite o no tener un libre consumo de carne. Y nuevamente, ¿cómo estoy manejando esa carne? Si yo consumo una carne pulpa, pero la frito en un montón de aceite, entonces ahí la carne me va a hacer daño, pero no es la carne, sino la forma como la preparo. Entonces, es importante tener en cuenta eso, que no es la carne como tal lo que nos da un efecto negativo para la salud, sino cómo la manipulo. No, nuevamente, desde que la compro hasta que la transporto y hasta que la almaceno en mi casa y la preparo, sino que desafortunadamente las carnes a lo largo de la historia se ha visto asociado con efectos negativos. Pero si uno se pone a analizar más ese efecto negativo, va más hacia la preparación como tal. Sara González fue más allá de la buena alimentación personal y decidió crear un mercado orgánico para que otras personas pudieran mejorar su nutrición. Yo soy Sara González, tengo 28 años y soy propietaria de un mercado orgánico. Cuando estaba a punto de hacer la práctica de la universidad, se me presentó la oportunidad de irme a hacerla al extranjero, en una ONG, en una isla muy pobre al sur de Asia. Allá estuve experimentando ese intercambio cultural durante un año. Y realmente pude entender que el ser humano tiene la capacidad y le traería más felicidad llevar una vida más simple. Y desde allá vine como con esa perspectiva de hacer algo con un poquito más de sentido, con más conciencia. Y me encontré con una amiga con la que también tenía más o menos el mismo pensamiento, el mismo estilo de vida. Y decidimos crear este mercado orgánico con el fin de apoyar a esa población vulnerada que eran los campesinos, que sufren tantos atropellos por el mercado y las grandes superficies. Y hemos descubierto que hay cierta población de campesinos que están dedicados como a esas buenas prácticas agrícolas, que es la agricultura orgánica, una agricultura sostenible por ellos, por sus familias, por el medio ambiente. Y pues sí, es la manera de rescatarlos y darles como esa luz y esa voz. Manejamos productos orgánicos, frutas y verduras. Ese pues es como nuestro gran fuerte y de lo que más le apuntamos, porque realmente ahí están pues todos los nutrientes y las vitaminas con las que creemos el ser humano es capaz de vivir. Pero también tenemos una línea de procesados grandes como mermeladas, vinagretas, aceites, nueces, semillas, cereales. Esta es la parte de los contenedores de ceres donde vendemos los productos a granel. La gente pues escoge su empaque, a preferencia el vidrio o bolsa de papel. Y luego cada uno pues como la cantidad que desee, entonces simplemente baja la tapita del contenedor. En este caso es quinoa expandida, que se recomienda para consumirla en el cereal. Al consumir productos orgánicos, de cierta manera, muy sutilmente se van desplegando como otras conciencias, como la conciencia ecológica, la conciencia ambiental, la conciencia por reciclar, la conciencia por respetar los animales, por cuidar los recursos. Entonces creo yo que lo veo en mí y lo veo en los clientes con los que trabajamos, que se va despertando como ese amor por la tierra, como ese amor y respeto por lo que nos rodea. Y otro de los productos especiales que tenemos acá es por ejemplo el girasol. Se usa mucho para comerlo encima de las ensaladas, para agregarlo a los batidos, en repostería. Entonces se puede ya también echar como a la medida, si solamente quiero media libra, 10 gramos, muy especial. Acá tenemos, la verdad, los productos más especiales de ceres, está por ejemplo la chía, que es una semilla rica en omega 3, es muy buena para el cerebro, es buena porque es digestiva. Tenemos muchos clientes que han sufrido enfermedades graves como cáncer y es una ayuda impresionante. No solamente los alimentos orgánicos, sino también de origen vegetal. Son alimentos completamente vivos, vivos, entonces la digestión mejora impresionante porque el cuerpo no necesita hacer ningún esfuerzo grande para digerir los alimentos, sino que tienen todos los aminoácidos, las vitaminas, fibra, contienen todo lo que necesitamos y eso nos ayuda a estar mucho más sanos. Tener un mercado orgánico automáticamente es renovar el estilo de vida, es asumir como otras prácticas y otros hábitos en toda tu rutina y es muy gratificante. Pues es acostarse con la conciencia tranquila, es levantarse con muchos ánimos, de venir a hacer, a apurecer, a servir, es como siempre vivir en gratitud. Doctor David Hernández, muchas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes también muchas gracias por estar ahí. Los esperamos en una próxima emisión de Soy Saludable. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!